Un montón de gente en contra, un montón de gente a favor. Cuando lo conoció, cuando supo su historial, su prontuario, etc., hacía cuenta que no era tan corta la bocha. Que al fin y al cabo parece que si vos agarrás un delincuente al principio y el Estado hubiese participado, hubiese intervenido, con educación, con trabajo, con asistencia, con esto, con lo otro, con otro tipo de formación, en lugar de formarlo, ayudarlo a que se forme como delincuente, ayudarlo a que se forme como persona, entonces se termina al final siendo mucho más garantista que los garantistas. Pero no es algo en contra, es que lo conociste al tipo cara a cara y viste su historia. Chicos, en el momento del delito, la gente y yo quiero que todas las garantías estén del lado de la víctima. Es tan simple esto, yo no entiendo cómo no lo pueden entender. Fui a intratables tres veces a discutir la legítima defensa, ¿te acordás? Me cuestionaban a mí la legítima defensa. En ese momento, yo quiero que todas las garantías estén de nuestro lado. Una vez que no está más el chumbo, una vez que el tipo... Además, el tipo... Chicos, yo no soy el juez de la causa. Obvio. Yo no soy ni el juez... Yo no dudo de eso. No soy ni el fiscal, no soy ni el legislador que escribió la causa. No soy Batman, no soy Superman, y no soy el hombre de la araña que puedo hacer así, dejarlo colgado en una red y llamar al comisionado Harry y decirle... No estoy dudando de eso. Estás, otra vez, dando vuelta a lo que yo estoy tratando de hacer, de interpretar. Nada más, yo estoy diciendo que esa persona con la cual vos te sacaste...